Bueno, pues qué tal amigos de Larguende, déjenme decirles que ahora nos encontramos platicando con Ani Galindo que está presentándose aquí en Guacamayas. Oye, platicanos, ¿cuándo iniciaste tu temporada? Claro que sí, aquí en las Guacamayas iniciamos el 17, el 17 de este mes y estaremos hasta el 29. Oh, pues qué emoción, sé que hay buena oportunidad todavía para que te vengas a divertir y a gozar de la voz de Ani Galindo y pues vemos que es de charra y todo eso, pero dentro del género de la música mexicana, ¿cuál es lo que interpretan más al baldeo ranchero, lo bravío o cuál? Pues sí, o sea, un poquito de todo, así que ranchero, algo por ahí de música bravía, música folclórica, como ha pasado a través de los años. ¿Originaria dónde eres? Ahora sí que te voy a decir, miren, nací aquí en Villa de Álvarez, solo que pues a los cinco años me llevaron a vivir a Jalisco, allá a Lista Municipio de San Gabriel y pues ahora sí que te puedo decir que soy de aquí y de allá. Como la India María de Jalisco. Dale, así es. Muy bien, oye, y en este tiempo, ¿dónde es donde más te presentan? ¿Restaurantes, placetors, festivales populares? ¿Qué tipo de eventos normalmente más te presentas? Sí, mira, pues ahora sí que tenemos un poquito de variedad, estamos en jaripeos, en hoteles, en restaurantes, en fiestas particulares, ahora sí que un poquito de todo. Sí, y en este tiempo ya has tenido la oportunidad de grabar alguna producción? Claro que sí, mi primera producción, de hecho por aquí estamos presentándola. Ah, pues, Paul. Ahora, obviamente para acá, para que se vea el cambio diferente, ¿te gustó? Sí, para que no se vea el corte, sino que sea como si el gente... ¿Hacer qué temas si quieres para que le agarres el ombligo para arriba a nosotros? Y así, dices. Es esta, ya por ejemplo, ya se hago el cambio. Es esta y se llama también. Sí, es esta la primera producción, este primer material que se llama Por Ti, incluye 11 clásicos rancheros y un guapango, la verdad están muy bonitas las canciones. Bueno, pues suéltanos la sopa de una vez completa. ¿Qué temas contiene el disco? Ah, claro que sí, mira, incluye temas como Cucurrucucú Paloma, El Herradero, Aires del Mayá, Motivos, algo por ahí de música, ahora sí que un poquito como para enamorados, algo romántico, ¿verdad? Haz de cuenta que variamos un poquito para que... complaciendo todos los gustos. Oye, la gente que quiera verte, ¿a qué hora son tus actuaciones? Aquí en Guacamayas es de 9.30 a 10.30, de lunes a sábado y domingos por las mañanas. La matiné para que los niños que no pueden venir porque de repente ya los duermen temprano, pues también se vengan a verlos en la mañana, los domingos, ¿no? Claro que sí, les invitamos a todos ustedes, a toda la familia, vénganse aquí al Restaurant Bar, Las Guacamayas del Hotel María Isabel. Bueno, regresamos y ¿qué les parece si continuamos aquí con más de esto que es El Argüende?